Nos encontramos en Panamá, en la Universidad de Panamá, donde estamos realizando una serie de entrevistas que nos permite mapear en cierta medida lo que va sucediendo en la realidad panameña, pero que puede ser un excelente reflejo de lo que sucede en otras partes de nuestra América, Centroamérica, sin lugar a dudas, para tratar de entender cuáles de las luchas de lo que sucede aquí se puede entender también en dimensión de Latinoamérica y el Caribe. Tenemos el lujo de presentarles a Briseida Barrantes, presidenta del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá. Briseida, bienvenido a Claxia TV. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Briseida, es interesante para poder hablar contigo y tratar de entender en qué momento se encuentran los movimientos de mujeres, los movimientos feministas en Panamá, entendiendo que a nivel de nuestra América, sin lugar a dudas, se han transformado en los movimientos más transformadores de los últimos años, generando nuevas legislaciones, con movilizaciones en la calle muy contundentes y también con un cambio mediático en muchos lugares que han tenido que cambiar las lógicas de muchas cosas que se decían. ¿Cuál es la situación en Panamá? Bueno, en Panamá desde la década del 20 hemos estado luchando las mujeres por una sociedad más equitativa, más igualitaria y desde las primeras que lo iniciaron hace 100 años, a través del Partido Nacional Feminista que hemos estado conmemorando, en este momento, luego de tantas conquistas, todavía seguimos peleando por más democracia participativa en los espacios de decisión. Por ejemplo, el próximo año hay elecciones en Panamá en el 2024, pero hay muy poca participación femenina. No porque no tengamos las capacidades, sino porque el propio Código Electoral lo limita, porque los partidos políticos, por ejemplo, formales y tradicionales, no permiten mayor apertura para que más mujeres participen. Hay una cuota mínima, se han opuesto a cumplir la cuota mínima, y eso limita un poco también la participación fuera de todo el comportamiento sociopatriarcal que tenemos en la sociedad. Eso es un campo, el político, el de la toma de decisiones en las universidades, por ejemplo, no tenemos muchas rectoras en las universidades del país, sobre todo en las universidades públicas. Por lo tanto, también se está tratando de que hayan políticas públicas de género a nivel académico para tener espacios de poder en los puestos de dirección, a nivel académico, pero a nivel también de otros espacios de poder, a nivel de las organizaciones de todo tipo. Y el movimiento en general, el movimiento feminista en Panameño, es muy combativo. Este año también se han intensificado las luchas contra el femicidio, por el cumplimiento del Código Penal y las leyes que tienen que ver con la aplicación severa de los asesinos, de los criminales, de las mujeres que mueren en brazos de lo que dicen que fueron sus amores, pero realmente la mataron, ¿verdad? O sea, el femicidio es un flagelo muy terrible y también hemos levantado esa bandera. Otra de las banderas fundamentales ha sido la protección de las niñezes, porque cada vez más no solamente son maltratadas, sino que son violentadas en sus cuerpos, son embarazadas porque son violadas y cada vez en edades menores. Entonces hay embarazos precoces que no son deseados, ¿verdad?, que han sido producto de la violación y que es un flagelo que se ha estado combatiendo. No es posible que en este país se haya permitido que niñas de 8 o de 10 años puedan dar a luz, porque simplemente prefirieron supuestamente cumplir con un prejuicio que realmente con salvar la vida de una niña y eso es un problema severo en este país como lo es en Centroamérica. Por eso entonces se ha iniciado la lucha también porque se revise el Código Penal, porque tenemos que hablar por la necesidad de crear muchas medidas que sean de sensibilidad para lograr la despenalización del aborto en este país, porque ninguna niña quiere quedar embarazada en momentos en que necesitan desarrollarse, necesitan crecer, necesitan ser personas, ¿verdad?, libres para ser ciudadanas, pero se ven truncadas sus derechos al ser violentadas de esta manera. Y también seguimos en la lucha contra la violencia de género en todos los espacios, fundamentalmente a nivel laboral también, por eso Panamá que ha suscrito los convenios de la OIT y sobre todo los convenios que tienen que ver con el acoso, contra el acoso y el hostigamiento en el empleo, entonces también a nivel laboral. Realmente ha sido un programa de lucha transversalizado, pero con ejes muy específicos y creemos también en este momento, en este país, que tenemos que ligar la lucha feminista con la lucha por salvar el planeta, ¿verdad? Y en ese sentido puedo adelantarte solamente que las mujeres marchan en este país por tener un país libre de minas, un país ambientalmente sano, ambientalmente saludable y marchamos con la sociedad civil para que en este momento no sea aprobado un proyecto de ley que viola la soberanía porque una empresa minera extractivista quiere imponer su juego y sus intereses en la nación panameña. Entonces hay una serie de pasos, somos actoras de la vida social, política y económica del país y salimos a la par del pueblo panameño en las luchas. Históricamente lo hemos hecho, lo seguimos haciendo y con seguridad seguiremos caminando hasta lograr una equidad de género que no sea solamente en el papel porque tenemos muchas leyes, tenemos instituciones, pero no se aplican. Entonces queremos que se apliquen, que se respeten para todas las mujeres, las niñas y adolescentes de este país para que tengamos realmente una gobernabilidad con seguridad ambientalmente saludable, democrática, participativa y con justicia social. Griseida, tú hablaste de la despenalización del aborto. ¿En qué situación legal se encuentra al día de hoy una mujer que sufre una violación o puede abortar? ¿Hay legislación en Panamá? ¿En qué situación se encuentra Panamá? Bueno, en Panamá solamente para que una mujer pueda abortar tiene que ir a pedir una autorización médica a un consejo médico de acuerdo al código penal solamente por casos extremos en el cual su vida está en riesgo puede hacerlo. Puede hacerlo en esa causal, en una causal que le permite abortar siempre y cuando sea permitido y se le haya permitido con un consejo técnico médico que le diga si puede. Pero en línea de 8 años está en riesgo claramente, ¿cómo puede ser que no? Exacto, exacto. Entonces no lo hicieron exactamente. Esa es la gravedad del asunto. Entonces, y sí tiene que ir, tiene que ir en el tiempo que además dice la ley, ¿verdad? La ley tiene un límite de tiempo y en ese límite del tiempo los médicos tienen que decidir un consejo especializado si se puede o no se puede, siempre y cuando sea autorizado. Si una mujer voluntariamente lo hace, es penalizado totalmente y tiene pena de prisión. Griseida, en este camino uno entiende que obviamente es esa lucha por la despenalización del aborto pero también es la educación sexual integral. ¿Qué situación se encuentra en Panamá? Claro, hay una lucha que se ha establecido hace muchos años que tiene que ver con la educación integral en sexualidad en todas las escuelas. Pero cada vez que se ha intentado incorporar eso y llega a la asamblea de diputados, eso no lo aprueban o se arma entonces la contraparte porque también existe en Panamá el fundamentalismo hipócrita, ¿verdad? que no quiere que en las escuelas se dicten este tipo de, digamos, de sensibilización porque se ha tratado de que se hagan unas guías académicas desde muy temprano para los docentes para preparar a los docentes y las docentes en cómo pueden incorporar el tema de salud sexual y reproductiva en sus clases o de qué manera hacerlo, de acuerdo a cada edad. Eso tiene toda una connotación científica donde han participado especialistas, expertos para que se haga adecuadamente, justamente para dar conocimiento científico adecuado, ¿verdad? Pero además eso va a ayudar a evitar mayor embarazo, eso se ha demostrado, sin embargo no se ha logrado. Ahora mismo el Ministerio de Educación tiene una guía que ha sido cuestionada porque no tiene, digamos, todos los elementos necesarios para que sea correcta su aplicación porque no es una cuestión de moda, es una cuestión científica que requiere que los docentes y las docentes se preparen para poder hablar de eso a los estudiantes y no es una cuestión, como ellos dicen, con el verbo y las palabras inadecuadas, no, las cuestiones correctamente porque los niños, las niñas y los adolescentes son seres humanos con derechos y esos derechos incorporan el derecho a la salud sexual y reproductiva, la orientación para eliminar el abuso sexual, para eliminar cualquier tipo de violencia y violaciones y sobre todo para que no haya más niñas embarazadas a edades inadecuadas porque ninguna niña en Panamá, las edades que entran de la niñez hacia abajo son hasta los 17 años, o sea, cualquier persona de 17 años hacia abajo es una persona menor de edad, tienen derechos y tienen derecho a que sean cuidados correctamente, ¿verdad? no con la Biblia en la mano, sino con elementos realmente significativos que los cuiden para siempre, no para un momentito nada más. Briseida, en el camino a todo esto, uno de los grandes debates o grandes temáticas que realmente gracias a la lucha de los movimientos feministas pero que ha tenido un nivel de expansión muy fuerte en el momento de pandemia tuvo que ver con las tareas de cuidado, las tareas de cuidado, por lo menos vemos varios países países de Latinoamérica que empezaron a incorporar estas temáticas en programas de gobierno, en políticas públicas bien concretas, pero da la sensación que falta mucho. Panamá, ¿en qué se encuentra de eso y cuál es el nivel de impacto de las tareas de cuidado teniendo en cuenta que obviamente las mujeres son las que principalmente llevan adelante ese tipo de tareas de cuidado impactando en un sinfín de cuestiones? ¿Qué pasa en Panamá? Igual que en todas partes, las tareas del cuidado están sobrecargadas en las mujeres. La pandemia fue, digamos que el punto en donde salieron a reducir todas las crisis, porque la pandemia fue la crisis de todas las crisis, ¿no? Hay quienes le llaman la sindemia, no la pandemia, porque es un cúmulo de crisis y esas crisis reventaron también en las casas de cualquier hogar en Panamá como del mundo. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, las mujeres no solamente terminaron de tener que aprender a utilizar las redes sociales o todo lo que tiene que ver con la tecnología para ayudar a sus hijos en las escuelas, hacer las tareas. También, como decimos, a estresarse cada vez más, ¿verdad? Porque además de tener que cuidar a sus hijos en la pandemia para evitar que se consumieran con la COVID-19, que no les dieran, cuidar de que no se pudieran enfermar, cuidarse de ellas para poder proteger. Y si la familia es muy grande y tienes a un marido o a una pareja que es violenta, entonces además cuidarte tú y tus hijos para que no se violente. El cuidado incluye el cuidado a la salud mental y a cuidarte de la violencia de género. Hubo muchísimos casos en que las mujeres estaban tan atormentadas porque antes se iban a trabajar. Si trabajaban fuera del hogar, ocho horas estaban fuera del hogar y no veían al marido hasta que llegaran. Pero ahora tenías al opresor, ¿verdad? Adentro de las casas y 24 horas y entonces estabas con esa zozobra. Y si la comida no alcanzaba, la crisis era peor y si no le gustaba, peor. Entonces, el sobrecuidado se implementó en la crisis pandémica con todos los elementos. Eso que ha generado una sobrecarga del trabajo reproductivo, una sobrecarga del cuidado, que genera unas... En la nueva enfermedad, como le ha llamado un poco la misma Organización Mundial de la Salud, que ya alertó que uno de los problemas más grandes que iban a haber después de la pandemia eran de los de salud mental. Entonces, la salud mental de las mujeres entonces se vio afectada con toda esa situación. Entonces, sí, las tareas del cuidado siguen siendo. Estallaron en la crisis pandémica, pero los residuos se mantienen y todavía, pese a que cada vez hay más conciencia de ello, todavía falta mucho que recorrer para que eso realmente sea equitativo. Por eso es la importancia de que se generen políticas públicas adecuadas para garantizar que las tareas del cuidado no se sobrecarguen en las mujeres, sino que sean compartidas en la sociedad. Y el Estado tiene mucha responsabilidad en eso. Tiene que facilitar incluso más guarderías, ¿verdad? Mejores condiciones de trabajo, porque el tema económico determina la existencia. En última instancia, la economía, ¿verdad? O más bien, la política es economía concentrada, como decía uno de los maestros de la Revolución Rusa. Entonces, ahí es donde vamos a ver. Siempre el meollo del asunto se va a agravar en el tema económico. Y si no tienes las condiciones adecuadas, es peor llevar la sobrecarga doméstica. En todo este camino, digo, políticas públicas específicas por parte del Estado, ¿hay para trabajar este tema? Porque tú dices, se necesita política pública. Vimos algunos casos, digo, en Argentina con algunas modificaciones, en Colombia, con algunas modificaciones, con las manzanas de cuidado, que evidentemente, con todas las falencias que pueden llegar a tener, pero que están generando algún tipo de modificación en esas cuestiones. ¿Hay alguna política concreta? Hay una propuesta, hay un trabajo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social que intenta impulsar una política de cuidado, sin embargo, apenas eso está empezando. No lo vemos todavía como algo que se haya concretado, y apenas son los primeros pininos, ¿verdad? Pero falta mucho, porque digamos que puede haber una ley, pero no es suficiente. Una política de cuidado tiene que ser integral en la sociedad, que abarque todas las entidades del Estado, que abarque la academia, ¿verdad? Como por ejemplo, hay estudiantes que quieren venir a estudiar, pero tienen hijos e hijas, ¿cómo hacen? ¿Qué guardería te garantiza que pueda una estudiante venir a dar sus clases y mientras da su clase tener a unos niños con guarderías, ¿verdad? O en los centros de trabajo. Entonces, falta mucho todavía que recorrer. Lo que sí es que el movimiento sindical, las mujeres sindicalistas, han impulsado en sus tareas sindicales es esa temática un poco para sensibilizar en el mundo sindical, que es muy importante a los trabajadores, la importancia del cuidado, la importancia de que se apliquen en los centros de trabajo. Entonces, es algo que atraviesa toda la sociedad y que tiene que ser visto integralmente también, porque los hijos y las hijas es una parte, pero los adultos mayores y las adultas mayores, las personas con discapacidad, ¿verdad? Eso también es una problemática. Las personas que tienen enfermedades crónicas, o sea, el cuidado es muchas cosas más. Y el asunto es integral. Priseida, muchísimas gracias por traernos por lo menos un ratito de la realidad panameña en términos de feminismos, de luchas. Así que, muy interesante, ojalá dentro de unos años, un tiempito cuando nos encontremos, parte de estas luchas hayan conseguido nuevas cosas en el desarrollo del marco de las luchas de los movimientos de mujeres y feminismo. Gracias. Gracias a ti.